Hola dulzuras, espero que estén teniendo un día bastante lindo. Hoy prepararemos un postre a base de mango, esta fruta tan rica. Prepararemos una gelatina de tres leches con queso y una gelatina de mango. También va a llevar frutita natural. Al mango le va muy muy bien el queso, ya vean, es una delicia. Además de que se ve bastante lindo, si te tocó llevar el postre a la comida familiar, este es el indicado, ya verás que delicia de postre. Así que vamos a comenzar con esta receta y pasaremos a los ingredientes. Para esta deliciosa gelatina necesitaremos lo siguiente. Utilizaremos una barra de queso crema de 180 gramos, una lata de leche evaporada, una lata de leche condensada, una cajita de media crema, esta contiene 250 mililitros. Necesitaremos también cuatro sobres de grenetina en polvo que equivalen a tres cucharadas soperas. Necesitaremos mango y por último un sobre de gelatina de sabor mango. Con nuestros ingredientes listos pasaremos a la elaboración. Empezaremos por preparar la gelatina de queso, así que lo que tenemos que hacer es hidratar la grenetina. Utilizaremos media taza de agua y aquí vamos a agregar los cuatro sobrecitos o las tres cucharadas soperas de grenetina. Una, dos y tres. Falto la última, cuatro. Mezclamos un poco para que la grenetina se empape del agua y dejaremos reposar durante unos cinco minutos. Mientras se hidrata la grenetina vamos a preparar nuestro molde. Utilizaremos un molde con capacidad de tres litros y lo que haremos es agregar un poco de aceite, aceite de cocina y con una servilleta de papel lo vamos a espaciar por todo el fondo y los bordes. Esto es para evitar que nuestra gelatina se pegue y no te preocupes no tendrá sabor a aceite en nuestro postre. Una vez que ya untamos por completo nuestro molde, lo meteremos al congelador. Después de unos minutos nuestra grenetina está como una esponjita, está firme. Lo que tenemos que hacer es disolverla, así que la puedes disolver en la estufa, baño María o en el horno de microondas de 30 segundos en 30 segundos hasta que esté completamente disuelta. Una vez que nuestra grenetina esté completamente líquida, estará lista. Yo la dejé un minuto y medio en el microondas, eso fue lo que tardó. Vamos a reservar nuestra grenetina y continuamos con la elaboración de la gelatina de queso. En la licuadora pondremos la leche condensada, agregaremos la media crema, la leche evaporada y el queso carema. Esta mezcla va a quedar súper cremosita, ya vean qué delicia. Agregaremos la grenetina que está líquida y una vez que agregamos la grenetina, inmediatamente vamos a licuar nuestra mezcla. La vamos a licuar durante un minuto. El siguiente paso será verter nuestra mezcla al molde, pero solo vamos a verter la mitad. Meteremos nuestra gelatina al congelador para que así coje más rápido, en lo que preparamos la gelatina de mango. En dos tazos de agua muy caliente, vertemos nuestra gelatina y mezclamos hasta que se disuela por completo. Una vez que nuestra gelatina está completamente disuelta, la vamos a reservar. El siguiente paso es lavar nuestros mangos y quitarles la cascarita. Picarlos, puede ser en cuadritos, en rebanadas, como a ti te guste. Yo te recomiendo picarlos en cuadritos pequeños. Una vez que tenemos nuestros mangos lavaditos, vamos a hacer lo siguiente. Los vamos a cortar. Una vez que estén así, les voy a pasar un tip, y es agarrar una copa, un vaso o lo que tengas, y sacar la piel del mango y solo quedarnos con la pulpa. Y ya tenemos nuestro manguito. Ese es un tip muy bueno, a mí me gusta así cortar mis manguitos cuando necesitamos utilizar solo la pulpa. Cortamos. Y listo. Tenemos nuestra pulpita. Y la cáscara queda así, sin nada de carne. Una vez que tenemos así nuestros manguitos, los cortamos en cubitos pequeños. Y esto vamos a hacer con todos nuestros manguitos. Por aquí ya tengo nuestros manguitos picados. Y a nuestras dos tazas de agua, en donde disolimos la gelatina, le vamos a agregar una taza de agua fría. Y al mismo tiempo que agregamos, mezclamos. Nuestra gelatina de leche ya cuajó. Ya está firme. Lo que haremos es agregar el mango. Lo vamos a esparcir. Y vertemos nuestra gelatina de mango en el molde. Y solo resta meter a refrigerar hasta que la gelatina esté semi cuajada. Eso tardará aproximadamente 30 minutos en el refrigerador. Una vez que nuestra gelatina de mango ya está firme, agregaremos el resto de la gelatina de leche. Y como pueden ver, ya casi estaba cuajando. Listo. Y meteremos a refrigerar hasta que cuaje por completo. Aquí tenemos nuestra deliciosa gelatina. Que ya le faltan unas cuantas rebanadas. Me encanta cómo se ve el mango encapsulado. Yo no quise hacerle ninguna decoración, pero puedes ponerle fruta fresca como mango. Fresas, unas cuantas cerezas. Que así me encanta cómo se ve. Se ve bastante linda. El queso por fuera y el mango por dentro. Y tenemos que probar una rebanada. Claro que sí. Qué bonito, qué bonito se ve. Quiero que vean qué hermosa se ve la rebanada. Qué divina. Sí se antoja, si la ves. Sí se antoja. Vamos a probar esta ricura. Delicioso. Es que se lleva tan bien. Les voy a decir por qué se lleva tan bien el mango con la gelatina de quesito. Se llevan muy bien porque el mango a veces es un poco acidito. Y la gelatina de leche es muy cremosita y muy suave. Hacen un contraste perfecto. Está buenísima. Me encantó. Estoy encantada. Con el contraste de sabores sobre todo eso. Ay, la gelatina de queso está perfecta. Está buenísima. Sin duda, un postre para sorprender a alguien. Está muy rico. Qué gelatina tan deliciosa, tan rica. Te invito a que la prepares. No te vas a arrepentir. Está increíblemente deliciosa. Si es primera vez que me ves, te invito a que te suscribas a mi canal para que no te pidas ninguna receta. Y si te suscribes, no olvides activar las notificaciones para que YouTube te notifique. Cada vez que yo subo un video. Eso es todo por hoy. Es un placer estar aquí con ustedes en este video. Espero verlos en la siguiente receta. Y les mando un besote enorme. Gracias. 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 Gracias.